¡Vale! Hay nueve palas y nueve camas. Va a pillar más metal. Vale. Vale. No, no quiero peñita por aquí. Vale. 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 Tú y yo nos vamos a llevar bien, vale. 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 ¿Ves? Nos llevamos bien Chill Vámonos Haz los 20 lingotes Haz los 20 lingotes Vale Necesito una nevera portátil Y la mesa esa Vale Vamos a por... No 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 En teoría Hostias y en teoría, ¿sabes? A ver No tarda en nada, cabrón Anda a la mierda El arco, ¿sabes? Yo creo que ahora sí que podríamos Vamos a intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esa hay que esquivarla sí o sí Oh no, wait ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que sé quién es. No puedo contestar. No puedo, por favor, si es quien yo creo, por favor, esperadme. Espero que le dé por meterse al directo. En plan, ¿qué estará haciendo? Poniéndose contra un jefe, ¿sabes? No, no, no. Tío, puto pollo. Me hace ilusión verlo. Vale. 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 Está bastante Vale Eeeh Non Y donde puedo hacer Puedo hacer aquí Yo Y ¿Qué es eso? Ah, no. ¿Dónde cojones? No puede hacer daño a eso, ¿sabes? Si te lo deja fuera de combate Vale, pues no voy a hacer demasiado Porque voy a tener que abrir la puerta Va Vamos a pillar Un poco de hierro Esto hace un golpe, ¿no?